Entra a telemundopr.com y vota en este momento en el Open Talent Show Ella es Kiara Lee Orama, la número uno El número dos, Pedro Calderón, entra a telemundopr.com y vota por él Aquí está el número tres, Guillermo Rivera, si quieres votar por él, entra a telemundopr.com La número cuatro en el Open Talent Show de Puerto Rico gana eso, Wandimar Torres Entra a telemundopr.com y vota por ellos Es si tú primero, ni fuera de él, yo nada quiero, si quieres brillar, métete al fuego Y todo pasajero, llama la atención y viene el ego, ahora yo soy segundo primero Es si tú primero, ni fuera de él, yo nada quiero, si quieres brillar, métete al fuego Y todo pasajero, llama la atención y viene el ego, ahora yo soy segundo primero Dispongo mi vida para llevar a otros a la cima, sin pasarla a nadie por encima Tu sonido te activa, a tu espíritu es medicina, sana el alma y tu mente aviva Alistate, buen, es lo que Dios quiere hacer, pues, de tu llamado deja de correrme No poderás sino por aquel que te cogió antes de nacer Alistate, buen, este es el tiempo perfecto, yo no le importa si tiene este efecto Eso rompió todos los conceptos, ya no hay pretexto, meradizo el efecto Aquí hay espacio si tú quieres entrar, solo una cosa tenemos que agarrar En primer lugar no se puede negociar, nadie lo puede cambiar En primer lugar yo soy segundo, por el cerebro pasa a ser difunto Todo está suelto, directo al punto, ya los dos no me hablan de su ¿Y quién es el cupo ahora? Ya le devoran, le dejo la hora que se derriba, que viene bajando del cielo con más cien millas por hora Es su poder hablar, que en el extranjero se irán A través de otro friarán, por nada arrancarán Más bien se humillarán, cuando en la cima te regolarán Bien, 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 bien Quiero decir, para ser primero, se empieza la barra y una primero Pero la fiesta se empieza haciendo el detero cuando muere el ego Practica, practica, no pasos que agita, cuando tengas falta O otro que agita, no olvides el ver, tampoco la fiesta, cuando otro explica Es si tú primero, y fuera de él, yo nada quiero Si quieres brillar, métete al fuego Todo pasajero, llama la atención y viene el ego Ahora yo soy segundo, el primero Es si tú primero, y fuera de él, yo nada quiero Si quieres brillar, métete al fuego Y todo pasajero, llama la atención y viene el ego Ahora yo soy segundo, segundo, soy secundario A diario, destruyendo al adversario En la empresa y en el barrio Siempre algo predicado No importa el escenario, llorando he buscado honorarios Todo fue pago en el Calvario Hasta mi calendario, no le confío a su Cairo Estoy claro que no soy primero en esto La tigra del seto y del baloncesto No siente musa, no pongo pretexto Nada es mío, todo es de Dios Por eso yo alzo mi voz Para que vos sientas el flow This is a wake up call Aquí está la generación que capturó la visión Establecemos Cristo, ese es el primero Aquí está la generación que capturó la visión Somos segundo, Cristo, ese es el primero Aquí está la generación que capturó la visión Establecemos Cristo, ese es el primero Aquí está la generación que capturó la visión Somos segundo, Cristo, ese es el primero perfecto Jesus Party PR muchachos me encantó quiero que le den un fuerte aplauso a los muchachos espectacular Jesus Party, cuénteme, ¿quién me va a hablar usted? aquí estamos, ¿de dónde son? somos de San Juan, Puerto Rico y cuéntame, ¿cómo montaron el grupo? ¿cómo fue? realmente somos un ministerio, Dios nos ha dado una tarea de levantar una nueva generación trabajamos con la juventud utilizamos diferentes herramientas las artes, utilizamos los deportes y lo utilizamos para llevar el mensaje de Jesucristo muy bien, me encanta ¿y este concepto, desde hace cuánto que lo tienen? pues mira, sacamos el disco esto es un disco, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, lo lanzamos en octubre, es un disco de 10 canciones, es extenso todavía seguimos sacando videos reciente sacamos un video musical de unos niños aquí, de mi hijo, junto con un compañero de 9 y 10 años y estamos tocando temas sociales temas de fe, temas de esperanza invitamos a la gente que se conecte con nosotros perfecto, ¿dónde los podemos conseguir? en todas las redes sociales aparecemos como Jesus Party Jesus Party, está aquí en la camisa Jesus Party en todas las redes sociales ahí se conectan con nosotros para que puedan ver lo que estamos trabajando estamos trabajando con los jóvenes estamos haciendo la diferencia en la nueva generación sigue haciendo lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien que bueno, estoy bien contento con ustedes gracias fuerte el aplauso Jesus Party bueno, y ahora mira quién está aquí Mago ¿cómo estamos? que me dijo papo antes de irme que dice que Alex tu mago es un queño si lo que le quería decir no nos dio el tiempo pero Mago que papo está bien orgulloso de ti si eres de allá de Junco en Puerto Rico gracias papo gracias, gracias y claro que sí Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? cuéntame de hecho recuerdo ir a las patronales de mi pueblo antes de imaginar que yo iba a estar aquí en Puerto Rico ahora contigo y verte en tarima animando de hecho admirarte cuando como lo haces te queda excelente y también tuve la oportunidad de ir con mi hermano gemelo que es cantante y entonces pues estar en tarima representando con mi hermano y tú estando allí así que lo recuerdo muy bien yo claro que sí así que somos de Junco de Junco bueno Mago ¿qué vamos a hacer hoy? pues mira tú sabes que yo pues siempre estoy buscando algo no sé diferente estoy hoy estoy mañana ¿qué hago? estaba por la carretera guiando vi el semáforo y tú sabes que uno va guiando y ve los colores o verde amarillo o rojo y dependiendo del color que te salga pues es la acción que tú tienes que hacer o detenerte o darle con calma o adelantar entonces pues mira yo compré dos tarjetitas negras dos tarjetitas negras ajá una tiene por la parte de al frente los colores del semáforo rojo amarillo y verde ok y la otra está negra completa por los dos lados yo quiero darte la tarjeta negra que está todavía nueva para ti para que sea como una tarjeta VIP ok para que tú cada vez que vayas por un semáforo pues tengas tu tarjeta VIP pues dale ok entonces déjame ver si podemos llamar la grúa para que ellos vean esto mira esto vamos a empezar con la que tiene los tres colores digo la voy a sacar de la mica Alex la que tiene los colores ok rojo amarillo y verde y una que está negra completa entonces Alex vamos a sacar la del plastiquito Alex si yo quiero darte la negra completa ajá que color tú quisieras en tu tarjeta VIP para que cada vez que tú vayas por la luz tengas tu color VIP ese es fácil el verde va a seguir por ahí para abajo ok voy a coger la tarjeta Alex imaginariamente coge tu mano imagina que sacas el color verde hazle así a la tarjeta como ahí tienes el color verde Alex aquí ahora Alex tira el color verde imaginariamente a tu nueva tarjeta ¿y cómo la hago? Alex ahí está Alex como tú tiraste tu color verde el color verde viaja de la tarjeta del semáforo ya no está aquí ya no te tienes que preocupar Alex porque ahora tu tarjeta cógela tú mismo que el verde está aquí bueno cógela tú mismo y mírala si está el verde no no puede ser el público da un aplauso fuerte ¡sí! ¡mira, mira, mira! ¿cómo? ¿cómo lo hizo? Alex esta tarjeta es para ti ahora tienes tu tarjeta VIP la verde la verde tengo la verde por ahí para abajo Mago ¿dónde te podemos conseguir? esto es fácil si tienes Facebook tienes Instagram tu teléfono tomale una foto en pantalla 939-284-7175 show de magia para niños adultos por ahí vienen las escuelas así que vamos a hacerlo ¿cómo lo hizo? yo vengo rápido a quedar de ahí este es Puerto Rico que estamos en vivo quédate ahí rápido entra a telemundopr.com y vota ¡sí!